¡Qué error de Díaz! El centro llovido, el arquero que la quiera agarrar, le pega un manotazo, deriva en un rebote y Ávila Solito encontró el regalo y de cabeza, con el arco vacío, pone a Sarmiento 1 a 0. En situaciones de gol, está claro que Sarmiento tuvo alguna más que el conjunto sabalero. Allá va la orden de Mariano González, toma carrera Ferro, Ferro, ¡gol! Se tiró hacia un lado Alvila, aseguró Ferro, para el 1 a 0 en esta serie de penales. Espera Capogroso, ¡Benítez! ¡Afuera! Uno de los hombres que mejor patean estudiantes, le pegó muy mal. Se tiró hacia un lado a Capogroso, la quiso asegurar con su zurda. Recto al 9, Tomás Carrera Arrigo, ¡Arrigo! ¡Gol! ¡Del Deportivo Merlo! Una corta carrera de Arrigo, el pie al vil, toca esa pelota, que sin embargo tenía destino de gol. La orden del árbitro, González, ¡gol! ¡Gol de estudiantes, Mariano González! Mariano González, y un tiro potente, como para asegurarse el descuento de estudiantes. Carrea larga, va Sequeira, ¡Sequeira! ¡Gol! Calidad, un toquecito de Sequeira, a la izquierda de Alvila, que se tiró a su derecha. La orden del árbitro, Jara, ¡gol de estudiantes! Buen tiro cruzado de Leo Jara, para darle la ilusión al pinche rata, y colocarlo 3 a 2. Ahí está la ilusión de los muchachos del Parque San Martín. Y aquí está Alvila, ¡Friedrich! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Merlo! Allí patea el número 5, también pasa cerca de Alvila, pero se aseguró el tanto. La orden de González, ¡Coria! ¡Gol! ¡Gol de estudiantes! Remonta la ilusión de estudiantes, buen tiro de Facundo Coria, con decisión, con potencia. Si convierte Demuner, pasa Merlo, la orden de González, ¡Demuner! ¡Atajó Alvila! El tiro potente, el derechazo de Demuner, pero fue hacia el lugar que se tiró Alvila. Debe convertir Boseli para igualar la serie. Lo espera Capogroso, si lo ataca Capogroso, pasa Merlo. ¡Boseli! ¡Gol! Mauro Boseli, las dos veces que estuvo frente a Capogroso en el juego, no pudo. Aquí sí, para darle de nuevo la esperanza. Se prepara Daniel Delgado, espera la orden del árbitro. Allá por Delgado, ¡Delgado! ¡Afuera! Delgado quiso asegurarla, fue un perfecto su tiro, terminó yéndose. La orden del árbitro, Fernández... ¡Capogroso! Corrió, se frenó, un tiro muy suave. La encontró Capogroso. La llame a Menéndez. Menéndez... ¡Gol! ¡Del Deportivo Verlo! A De Sábato. Buen tiro de Menéndez. Así se aseguran los penales. No hay... ...mucho que calcularle diferente. Capogroso tiene en su mano la definición. De Sábato tiene que convertir. ¡De Sábato! ¡Atajó Capogroso! ¡Atajó Capogroso! ¡Y pasó Deportivo Verlo! ¡Deportivo Verlo elimina estudiantes de La Plata! ¡Y avanza a la próxima instancia de la Copa Argentina!